Bienvenido a El Antídoto contra las Enfermedades, tu canal de la salud y de la nutrición. En esta oportunidad es un video muy especial, por ello quiero invitarte a que lo veas, también a que lo puedas asimilar, compartir, si quieres suscribirte al canal también te invito a que lo hagas, si quieres alguna pregunta o si tienes algún comentario también puedes hacerlo. Me costó muchísimo hacer este video el día de hoy, pero quise llegar a cada uno de ustedes porque forman parte de toda mi gente que me sigue y eso es algo para mí que es súper importante, así que gracias. Hoy quise hacer un video muy especial, porque hoy en el 2020, en el mes de marzo, estamos pasando una situación mundial, es una crisis con los virus, específicamente con el coronavirus y tuve que hacer un mercado completamente diferente al que es mi costumbre hacer. Siempre consumo alimentos frescos y no consumo alimentos procesados en la mayoría de mi dieta, pero he tenido que hacer un cambio importante porque tengo que trabajar en función de poder tener alimentos en mi casa, si ocurre alguna situación que no pueda salir, que no pueda conseguir los alimentos y uno debe de tener la precaución de tener alimentos en casa, por ello quiero invitarte a compartir esta experiencia y este video. Espero que esto sea una motivación para ti, para que podamos entender que en todos los procesos siempre existen excepciones especiales, para mí esta es una de ellas. Así que voy a mostrarte cuáles son los alimentos principales que debemos de tener y cuando me tomé la tarea de hacer este video, ustedes no saben cuántas palabras me pasaron por mi cabeza antes de poder decirles a ustedes cualquier cosa. Primero quiero darles tranquilidad y que tengan confianza que esto es un proceso en nuestra historia, que estamos todos siendo partícipe y que esperamos que todo esto logre un final feliz. Y quise en realidad llegar a cada uno de ustedes porque siempre estoy dando información nutricional valiéndome de cuáles son los suplementos que necesitamos y cuáles son los alimentos y los nutrientes que nuestro organismo necesita. Y en esta oportunidad, en unos días especiales, yo también tuve que salir a comprar alimentos que no son los que yo originalmente consumo y que seguramente también a ustedes les debe haber pasado algo similar. Entonces vamos a entender que lo que debemos de hacer es tener calma, tener paciencia y creer en que todo esto va a pasar y solamente vamos a formar parte de la historia y vamos a escribir en nuestro libro de vida que nosotros estuvimos en estos momentos donde a nivel mundial están sucediendo tantos problemas como es el del coronavirus. Por ello quiero invitarte a que entiendas que tu alimentación en este momento lo primordial no es si es orgánica, si es con químicos o no con químicos sino que puedas tener en tu casa una alimentación que por estos días en que a lo mejor no podemos salir o que no podemos conseguir lo que nosotros necesitamos pues en tu casa tengas la opción de consumir alimentos que es lo que te va a mantener vivo es lo que te va a mantener con energía. Yo te voy a explicar qué fue lo que yo hice. Yo siempre hago mis granos pero en esta oportunidad compré tres latas de granos por supuesto orgánicos. sí me tomé la tarea de leer un poco los ingredientes para no consumir alimentos que fueran además de procesados tuvieran sabor artificial porque yo soy muy exigente con mi dieta y con mi alimentación. también compré algunas bolsas que estoy mostrándoles aquí compré varias diferentes variedad de vegetales congelados eso me da la opción de acompañarlos bien sea con pastas con quinoa o con arroz y también les puedo mostrar que compré un cereal yo generalmente no consumo cereales porque son muy azucarados conseguí este que está al 9% pero lo que me gustó además de sus nutrientes es que tiene probióticos entonces es una ayuda a la hora de tener algo adicional para el desayuno para cuando se me acabe lo que tengo yo en mi nevera también les quiero comentar que compré este mi avena compré muchos alimentos secos para que perduren porque son los que no se dañan fácilmente así que lo que les deseo a todos es que tengan calma que tengan paciencia no salgan corriendo a comprar cualquier cosa y este esperamos tener buenas noticias rápidamente otra idea que les voy a dar es que pueden también todos aquellos alimentos que hayan comprado para que no se les dañe pueden cocinarlos y dejarlos en su nevera para que ya cuando están preparados pues ya no se van a dañar y es en realidad una lástima que en esta época y en estos momentos estemos desperdiciando comida o tirando comida que se nos haya dañado así que vamos a tener mucha paciencia les mando un abrazo grande y acuérdense que todo esto va a ser algo pasajero así lo espero yo y así todos los esperamos espero que estos tips te ayuden y que podamos entender que debemos de consumir siempre los alimentos pero sabiendo que no están vencidos que no están en latas que están dañadas porque eso no es nada saludable y vamos a tener un poco de paciencia y vamos a salir de esto adelante así que a consumir muchos alimentos secos a tener paciencia y no dejen de seguir investigando y aprendiendo es el momento perfecto para que sigan investigando sobre cómo vamos a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida así que de verdad les doy un abrazo grande dios los bendiga y nos vemos la semana que viene